...tú comentabas eso, que has visto Semana Santa... ...y además, hay una marcha que se toca ahí... ...tati-dori, tati-dori, tati-dori, tati-dori... ...tenía que haber traído el clave y después... ...he traído una flauta, pero vamos... ...no me lo puedo creer... ...una enciclopedia musical, ¿eh?, de melodía... ...es una flautita chica que siempre va conmigo... ...ay... ...una manía que tenemos Álvaro y yo... ...después la enseñaremos... ...la flautita, digo... ...ella tenía... ...ella tenía cintura de avipa y... ...jetita de artista cuando me atrincó... ...un culito apretado y redondito... ...que hasta sus peritos me hablaban de amor... ...y ahora tinte su frana latía... ...concierto yo quizás... ...como un edredor... ...el sostenucia de cuantibala y la faja... ...la faja... ...apretano... ...que le hace un moratón... ...ella dice que los embarazos... ...le tienen cambiado el metabolismo... ...je... ...embarazo... ...metabolismo... ...no... ...lo que se ha comido... ...si es que no se triva de nada... ...así está... ...que la quito verla... ...que si lasaña... ...lo mito... ...en manteca... ...tortilla... ...filete... ...esta por comer... ...se come a falete... ...ay... ...con esa carne... ...comprando... ...jarrete... ...si con que se baña... ...el puselo paciente... ...ya ni se le tira... ...no la deja ardiente... ...gracía a la mamá... ...que viene a cortarle... ...las uñas del pie... ...si no sería un alcón... ...pero hacia lo torrente... ...ay como luce mi plazuela... ...a la claridad del día... ...con la flor de mi pasión... ...asó a ese marco... ...no hay lugar... ...de adentro... ...de adentro... ...de adentro... ...de adentro... ...en su corazón... ...condenado... ...de volvía... ...en Miami... ...de adentro... ...de adentro... ...a la gordita... ...no es que sea... ...el camino... ...bueno si un poquito... ...pero sin faltar... ...ya que deje esta... ...una manita... ...con lo que me incita... ...tu culo ya da... ...que ganó... ...con hacerme... ...gracioso... 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 ...mi cumple no... ...tu perito na na... ...solo he dicho... ...que eres vistosa... ...y llenita... ...arreglado a tu edad... ...je... ...lo de la fraga... ...y lo de tía... ...no... ...sabe que por la rima... ...tu fraga más limpia... ...que nada... ...grande sí... ...pero buena mismo sí... ...a mí que me va a pesar... ...que tú comas... ...si es por la azúcar... ...ahí está el querer... ...la insulina... ...y la punta... ...como voy a meter... ...me niña... ...con tu peso... ...si me quita el hilo... ...que lo lleve suelto... ...y lo que me pone... ...un sosten por los sueños... ...que vas a pesar... ...porque sobresalga... ...un rollito de na... ...eso es que... ...ni percorando... ...una talla menos... ...no me hagas ahí... ...mira... ...un saludo... ...un saludo... ...ay como luce mi plazuela... ...a la claridad del día... ...con los dos de mi pasión... ...asoma ese barco... ...ay compañero de mi... ...que le con... ...de mi de mi... ...tengo... ...que soy tu corazón... ...condenado de dormida... ...ah... 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 ...ah...